Y estamos celebrando, empezando a celebrar la fiesta de la Pachamama, de alguna forma nosotros aquí en Viva Argentina queríamos también celebrarlo porque en todo el país va a haber festejos en estos días, durante todo el mes y aquí están con nosotros Mónica Abraham, Lorena Astudillo, María de los Ángeles Ledesma y la Bruja Salguero que van a estar tocando aquí en Buenos Aires el viernes y el sábado, viernes 2 y sábado 3 de agosto a las 9 de la noche en el Teatro del Viejo Mercado y tenemos eso, el placer de escucharlas aquí y después conversar algo con ellas. Adelante. Manaya nace, arte negra de ser bonita y mujer Madre nacer en la tierra, hombre de mi calidad Madre nacer en la tierra, hombre de mi calidad Y no creo que y ninguna copra Y de por ir soy capaz Anday, decidle a tu mamá Que si te quiere vender Aunque no tenga dinero Tengo alma de mercader En la puerta de la iglesia te vi por primera vez Ni los santos se salvaron De bendecir tu querer Nunca digas en la vida de esa agua no es de Belén Que aunque ese agua de otro pozo te puede calmar la sed Aunque te quiero a montones te tengo que declarar No tengo dos corazones, no te puedo querer más Si me prohíben quererte, una muerte compraré Velorio que hay en la calle no preguntes por quién es Velorio que hay en la calle no preguntes por quién es Anda y decirle a tu mamá que si te quiere vender Aunque no tenga dinero, tengo alma de mercader Aunque no tenga dinero, tengo alma de mercader Aunque no tenga dinero No pretende mi advertencia que seas como yo quiero No pretende mi advertencia que seas como yo quiero